Ay, como lo escupieron Cómo lo empujaron Cómo lo llevaron A crucificar Si viéramos bien al mundo Y a nuestros pueblos hermanos No existiera lo rotundo Ni existiera la creencia Cada cabeza es un mundo Todos tenemos problemas Que tienen su solución Sin pensar que el de la muerte De eso se encarga el Señor Es el que todo lo sabe Es el que todo lo ve No conoce el egoísmo Ni azúcar De mala fe Todo poderoso Es el Señor Es todo poderoso Es el Señor Ahí en el Calvario fue puesto Y allí fue crucificado La sentencia fue de Roder Y firmada por Pilato Todo poderoso Es el Señor Es todo poderoso Es el Señor Es el que todo, todo lo sabe Es el que todo lo ve No conoce el egoísmo Y actúa de mala fe Todo poderoso Es el Señor Es todo poderoso Es el Señor Si viéramos bien al mundo Y a nuestros pueblos hermanos No existiera lo rotundo Ni existiera la creencia Cada cabeza es un mundo Todo poderoso Es el Señor Es todo poderoso Es el Señor ¡Ey! ¡Ey! Todo poderoso Es el Señor Es todo poderoso Es el Señor Oye, después que lo empujaron Y después que lo empujaron Todo y todo lo que le hicieron Fueron todos perdonados Todo poderoso Es el Señor Es todo poderoso Es el Señor Padre nuestro que estás en el cielo Libranos de todo mal Y librranos de las manos Que nos quieren acabar Todo poderoso Es el Señor Es todo poderoso Es el Señor Ese es el que todo lo sabe Ese es el que todo lo ve No conoce el egoísmo Y actúa de mala fe Todo poderoso Es el Señor El todo poderoso El todo poderoso Es el Señor Es el Señor Y actúa de la luz El todo poderoso Y actúa de la luz Gracias por ver el video.